¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, esta vez vamos a analizar un poco en aspectos generales este juego que acaba de salir, para cuando ustedes lo vean habrán pasado dos días yo creo, salió el 4 de este mes y cuando suba el video va a ser 6, creo hoy es 5, déjenme checar porque estoy pendejo, si hoy es 5 de octubre, ustedes lo van a ver el 6 de octubre y hay dos días que salió. Y pues bueno este es el menú, vamos a analizarlo, les digo un poco en aspectos generales, tiene modo arcade extra y en línea, la verga está bien duro, le voy a bajar a mis headsets tantito porque si está durísima la música, de hecho le bajé un poco igual al programa para grabar porque siento que si está muy alta la música, no sé si sea suficiente, pero bueno ese no es el punto, vamos a ver que nos trae este juego. Tenemos en la pantalla de selección de modo, nos ofrece 4 modos, batalla, arcade, en línea y extras, vamos a ver que hay en extras, primeramente galería, movimientos, repeticiones, gramola, no sé que sea y créditos. En el modo batalla a secas nos ofrece vida por tiempo y deportivo, ahorita vamos a ver que nos trae y el modo en línea claramente. Me gusta la propuesta de un juego al estilo de Smash Bros pero con los personajes de Nickelodeon, aquí la pregunta es si estará a la altura de Smash. Encuentro competitivo, encuentro rápido y salas de espera en línea, ok, vamos a ir checando todo por partes. Y la idea principalmente que más me gusta es tener un juego al estilo de Smash pero que no sea exclusiva de ninguna consola porque ya tenemos Smash que claramente es de Nintendo y tenemos el juego de Sony igual que sacó pero pues es de Playstation nada más pero este juego me parece que va a salir en todas las plataformas. No sé si vaya a tener crossplay pero sin duda alguna me gusta la idea de tener un juego al estilo juego de pelea plataformero por decirlo de esta forma y que sea para varias plataformas, no exclusivamente de Playstation o Nintendo, ¿no? A ver, vamos a ver que nos trae la galería, al parecer no trae nada, tenemos movimientos, vamos a ver. Bueno, aquí sin duda alguna se queda muy corto si lo comparamos con Smash, no sé qué tanto con el de Nintendo porque yo no jugué el juego de Nintendo, ¿eh? De Sony porque yo no jugué, Smash sí lo juego, tengo un amigo que tiene su Nintendo Switch y jugó mucho con el Smash pero el de Sony no lo he jugado, ¿verdad? Entonces el reparto de personajes se queda muy corto si lo comparamos con Smash, Smash tiene un reparto inmenso de personajes yo creo que van a meter DLCs pero viéndolo así incluso tiene menos personajes que el roaster base de algún Mortal Kombat o Injustice tal vez Eh, no sé, me agrada que esté Patricio, es mi personaje favorito de Esponja, yo no amo a Patricio, voy a Esponja, Arenita Tenemos a Ank y a Top que los ubico porque vi a la leyenda de Ank, a Korra es más nueva, yo creo que va a ser la más nueva de todo el reparto Porque no la vi esa, no la vi de plano A Elga de Hey Arnold me parece, no está Arnold, lo cual es raro Este güey del meme de Prévalo Eh, Katok Sim de Sim Invasion Danny Phantom Tiene buen, tiene Miguel Ángelo y Leonardo Eh, para eso tenemos Injustice, ¿sabes? Me hubiera gustado ver a otros personajes que no fueran ellos Eh, no le puedo dar random, lo cual no me gusta Para no tener que elegir entre alguien Este ni lo ubico si le soy sincero Pero bueno, vamos a elegir a alguien Vamos a elegir a Top, a ver qué tal Y ver qué tanto se parece Eh, ok, ok, ok Antes que nada me gustaría ver si hay modo entrenamiento Yo, los tutoriales sí los acabo Hice el tutorial de Mortal Kombat 11 Pero porque es un juego, siento, más complejo Me gustaría solo ver si hay este... Entrenamiento, aquí está entrenamiento, güey Entonces quedamos que con Top Mira, de hecho me deja aleatorio Vamos a darle aleatorio Y este vamos a darle, eh, igual aleatorio Pero es entrenamiento, yo espero no me esté atacando Ah, ese pinche personaje está bien raro Ese no lo conozco, arenita me parece perfecto Vamos a empezar Igual, en mapa se queda mucho más corto que Smash Es un juego nuevo Yo espero que le vayan metiendo más cosas Pero si lo comparamos con su competencia directa Que tal vez sea Smash Pues sí, se está quedando corto Vamos a ver los controles Porque me intriga bastante ver Si es tan descaradamente parecido a Smash Aguanta, aguanta Pensé que no te ibas a mover Au Au Ok, me cubro como si fuera Mortal Kombat Ok, algo que no me gusta definitivamente Es que Saltas con dos Au No, no, no No ubico bien los controles Les digo, me hubiera gustado Más un nuevo entrenamiento Ese es como grab ¿Qué hace esto? No, este es el grab, güey Eso está súper copiado, Smash Vamos a salirnos Porque No sé nada del juego Me fallaron ahí con un modo entrenamiento a secas Donde el personaje no se mueva Uno normalmente se mete al modo entrenamiento Para checar movimientos Combinaciones, todo eso Pero me parece que aquí no hay Vamos a salirnos Vámonos a Eh, ¿cómo jugar? Vendrá ahí Me quiero saltar todo esto Porque no me interesa Eh, como tal Me interesa la práctica No Tanto la teoría Yo creo que aquí en movimientos Eh, a ver ya Eh, estábamos con top No, vamos a ver Es que solo te dice Lo que puedes hacer o no Y lo peor es que te marca un puñito, güey Pero hubiera puesto El botón con el que caes el puño, güey No, porque veo que puedes hacer varias cosas Vean, tiene varios movimientos Pero no te dice nada más allá Igual aquí lo mismo Entonces Modo entrenamiento no hay Me queda corto el modo entrenamiento Se queda corto en esa parte Vámonos directamente a batalla otra vez Entonces Ah Es que en entrenamiento No entiendo por qué se llama entrenamiento Si A ver CPU Nivel 0 Es que lo puedo quitar y Puedo darle listo Es que no me deja darle listo Si no hay alguien más A ver nivel 0 O sea, de plano no se debe de mover Bien en inglés Totalmente De hecho tuve que cambiar de región mi Xbox Ahorita lo tengo en español Porque Si no, no entra No entraba la tarjeta Para poder comprar el juego Entonces ya todo debería estar en español Yo sé que tenía mi Xbox en región de Estados Unidos Y por eso todo está en inglés Pero me hubiera gustado Que siendo un juego que puede ir para niños Este Mira, ahí ya no se mueve Ok Si aprietas 3 Golpeas A secas, ¿no? Das dos golpes Si aprietas 4 Das como un golpe fuerte Ok, combinación No me gusta que saltes con el Y Les voy a decir por qué Porque se siente muy smash Se siente muy copiado Con smash Como saben El 1 y el 2 Prácticamente no son golpes Son Es para saltar Nada más, ¿no? Aquí el 1 Si funciona como un golpe Pero Pero el 2 Funciona como salto Entonces es como Eso es súper smash Digo, yo sé que Que está basado Seguramente en smash Ok Ok Entonces vamos a ver Salto con este No me puedo bajar de aquí Algo que no me gusta Ok Este es golpe duro ¿No? Ok Se siente Si se siente muy smash Pero Se alcanza a sentir Su unicidad O sea Si se siente un juego Un tanto diferente a smash No es Su réplica exacta No solo por el roaster Digo El hecho de que este sea un movimiento Y Y Eso Los golpes son como más Un solo golpe En smash Por ejemplo A quien A quien He usado bien En smash Alucina Por ejemplo Me parece que sea Alucina Si creo que si Haces tu Adelante 3 3 3 3 Varias veces Y tienes un combo De 3 4 golpes Aquí no Aquí solo tienes Dos Máximo Y lo demás Se vuelve Se desenvuelve En un solo movimiento Miren Ok ok Eso Si se siente Si se siente smash Pero No del todo Tiene algo que hacer Diferente Y lo principal es Que va a estar Para todas las consolas Y yo espero Que trae crossplay Porque Este tipo de juegos En familia Se presta muy chingón Y son muy divertidos Entonces tenemos eso Tenemos Esto Ok Ok Ojito Esa combinación Se siente un poquitín Más rápido que smash Porque a mi en smash Por ejemplo Me cuesta mucho Hacer eso De que una vez Que lo tengo en el aire Seguir combiando No Entonces Pues si puede ser Que unas cosas Se puedan sentir Diferente Pero Hablando de gameplay Su base Es la misma Miren Aquí está esto De hecho Eso debe ser Un movimiento Me imagino Como en smash También ha de atacar O algo A ver Les digo Ok Esto Es lo mismo O sea Su arriba 3 Es lo mismo Que el arriba 4 Pero como más rápido Este Lo potencias un poco Pega duro Y este no Miren Es como Déjate querer cabrón Ya vieron Buena Pues Realmente No es difícil De jugar Este tipo De juegos No es tan difícil De jugar Entre comillas Porque hay gente Que domina Estos juegos Bien cabrón El mejor jugador De smash Es mexicano Alabado seas Y si lo ves Y si lo ves Jugar Y dices Güey Estás bien cabrón Pero así A un nivel Más casual Todo no es tan difícil Vean Más o menos Ya entendí En qué va el juego No Más o menos Ya entendí En qué va el juego Para Más o menos Ver cómo están Las cosas Vámonos A No sé si Adentrarme al modo En línea Yo creo Todos son nuevos Güey Así que vámonos No sé si hay Gente en línea Güey El juego es muy nuevo Y lo peor es que A mí al menos En Xbox No me llegó La notificación De Ay acaba de salir Este juego Nomás este Lo vi ahí Que estaba en nuevos Y ya Entonces vamos a ver En línea Encuentro rápido Es Mi pregunta es ¿Es un uno Contra uno O ahí Se puede más Mira Encontró partida O me sacó Del juego Ok Eso Son muchos Puntos menos Es que Tengo la duda Porque ve Sale El monito De Sim Invasion Y aparte sale El robot Ese abajo Arriba de Miguel Ángel Y abajo De la leyenda De Aang Entonces me queda La duda Si será Del estilo De Smash Que conforme O sea El roaster Inicial Es más corto Y conforme Vas jugando Vas desbloqueando Personajes Que dice Te ha retado Tal O algo así Y ganándole Te dan Un nuevo Personaje Entonces me queda La duda Si es eso Si se siente Muy Smash La realidad Si se siente Un poco Diferente No tanto O sea Les podría decir Que Es un Smash Con cositas Modificadas Pero más allá De eso No sé Si de verdad Esto es todo El juego Siento que está Un poco caro Siento que está Un poco caro Vamos a ver Estábamos con Korra Que fue la que Ahí más o menos Estábamos viendo Cómo jugar El menú De buscar Oponente No me gusta Debería de salirte La opción De elegir tu personaje Ya con alguien Ahí O sea Como En cualquier juego De pelea Incluyendo Smash De que Se busca La partida En línea Y ya una vez Encontrado a los jugadores Tú decides A quién elegir Wey Precisamente Para no estar Esperando aquí Como pendejo Pero no sé Si haya gente Jugando esta madre Es muy nuevo El juego Y les digo Al menos en Xbox A mí no me salió Que ya acaba de salir Era un juego Que estaba esperando Y varios juegos Me avisa Xbox Ah ya salió tal juego Cómpralo Dos mil varos A la verga Wey Uno que es de test humilde No tiene tanto Pero este aparte Que salió Venía con descuento Eh no me va a encontrar Partida de plano Wey Entonces Vámonos a una batalla Normal Eh por vidas Me agrada Que sean de cuatro jugadores Eso era lo que estaba esperando Me hubiera molestado Bastante Que fuera un solo jugador Este Estábamos con corra Vamos a agregar Eh me dejas agregar Por favor Ok tengo que seleccionar Vamos a ponerlo En nivel altísimo Porque luego Hacen maravillitas Wey Y te enseñan Que el juego No es tan malo Wey Y que pueden hacer Cosas bien raras Un partido De tengo miedo Al éxito Es con todo menos Con miedo Carnal Vamos a darle A aleatorio Los gráficos Se ven muy Plasticosos Wey Sin duda En gráficos Está mucho mejor Smash Es que no sé Que tanto Este juego Puede dar competencia Contra Smash Smash es un juego Que se colocó Para que nunca Lo puedan mover Wey La cantidad De invitados Smash Ultimate La cantidad De invitados Que trajo Es absurda Wey Tenemos Bayonetta Wey Era Bayonetta Wey Fue como No mames A Ryu Ok Yo estoy aquí Arriba Ok Con este Me cubro Está Está muy culero La forma de cubrirse Wey Eso sí No sé Si haya Como el Smash De que si sueltas La guardia En el momento Adecuado Te deja En frames Positivos Wey Me pierdo Me pierdo En el mapa Wey Au A la verga Me morí Porque si es por vidas Hay tiempo Ok Puedes hacer esto Que es de Es muy Smash De que usas El bloque En el aire Y te puedes Mover hacia un lado Para evitar el golpe Me caí Que pendejo Wey Ok Ok No me gusta La forma de cubrirse Es súper pastosa Wey Luego Los golpes A veces No llevan Ni dirección Wey Me caí Wey De la forma Más pendeja Wey O sea El 1 Aquí es como El 4 En Smash Wey Es donde sacas Todos tus Tus specials Wey Tómala Me molesta Un poco Que no puedas Bajar De las Plataformas Wey Me traen A pan Y pistola Estos Cabrones Wey Ok Mi micrófono Me dio problemas Y por eso No acabamos De ver La primera Ronda Por decirlo así Así que Voy a chardos Una más No sé Seguir con Corra Es con la Única Que Caso Menos Sé Qué Hacer Wey Voy a Seguir Con Corra No mames Que está Renny Stimpy Ni siquiera Lo vi Wey Qué hace Renny Stimpy No tengo Ni puta Idea Wey Esos personajes Eran bien Mórbidos Wey De hecho Lo sacaron Bien rápido De la Televisión Wey Vamos a ver Qué tal Ok Au Esto es grab ¿Verdad? Si Au No entiendo Muy bien El grab Aquí A la verga Oye El Renny Stimpy Se ve poderoso Eh ¿Qué hago con esto? Es como una burla ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡No! Intenté hacer el arriba 3 Como si estuvieran Pinche smash Wey Esa madre me está jalando Ya otra vez me morí ¿Dónde mierda estoy? Wey Aquí estoy No Y volví a hacer el arriba 3 Como si estuvieran smash Wey Y es arriba Arriba 1 Aquí es para hacer Para intentar llegar A la Mayor altura posible Au 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 Ok 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 No puedo hacer el bloqueo Y hacerme hacia adelante O hacia atrás Que es algo que tiene smash Y ofrece muchísima movilidad Wey Volví a hacer el arriba 3 Cabrón Volví a hacer el arriba 3 Es arriba 1 Wey Au Ok 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 Ya Ya me los estoy chingando Chingate Chingate No Me voy a caer Ahí está Ya vieron Es arriba 1 Ahora hago esto Puta No llego Au Wey No sé qué pasó ahí Au Adiós Solo quedas tú No es cierto Tenía dos vidas Wey No Mames Vean No está tan mal Les digo Poner la máquina Al máximo Te deja ver cositas Que pasas por desapercibido Wey Pudo cambiar chido Wey Pero la cagó Porque creo que ganó Top Está muy raro Los gráficos Viéndolo así Súper animados Pero ya a un nivel Eh Que no sé Wey Smash Ok 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 Yo pensé Wey Que incluso iba a tener Un modo historia Wey Porque Smash Lo tiene No sé si el Ultimate Lo tiene Porque yo no lo tengo Lo he jugado Bastante Pero no lo tengo Entonces no sé Si tiene un modo historia Wey Pero yo sí tenía El Super Smash Bros Brawl Y tenía un modo historia Muy vergas Wey Así que En conclusión Vamos a A ir a conclusiones Igual le traigo Un poco más De este juego No sé Pero vamos a concluir ¿No? Eh Punto número uno Roaster Muy limitado El Roaster Está muy limitado Muy pocos personajes Unos muy emblemáticos Sí Unos que incluso Sienten innecesarios Entonces Roaster Eh Se queda negativo Se queda mal Le faltó Le faltó mucho Wey Nickelodeon Tiene una variedad Increíble de personajes Wey Segundo Modos de juego Super 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 Limitados Wey Tenemos aquí Cuatro modos de juego De los cuales Solo tres Son para jugar Batalla Arcade En línea Wey Mientras que Otros juegos Del género Únicamente Smash Porque no he jugado El de Sony Les digo Tiene muchos más Modos de juego Wey Tercero gameplay Wey El gameplay Se siente muy parecido Smash Pero con ciertas cosas Que dan puntos negativos No precisamente positivos Primero La guardia La guardia en Smash Es muy fluida Pero muy muy fluida Wey O sea Eso en Smash Está muy cabrón Y aquí te puedes cubrir Pero una vez que te cubres No te puedes mover Eso Está mal Segunda Wey Ya jugándolo un poco mejor Si es más lento Que Smash Es más lento Que Smash Y ciertos Movimientos Más que lentos Se sienten pastosos Wey En gameplay Yo le daría Un 7 Obviamente En 10 Tendría Smash Pero si este sería Un 7 Wey Porque tampoco Es tan malo Wey Tampoco es tan Tan malo El gameplay Pero no es muy bueno Wey Se queda entre 7 O 6 Que otra cosa Les puedo decir Del juego Wey Yo creo que es un juego Nunca prometió nada Es lo que puedo decir Nunca dijo Me voy a poner Por encima de Smash Entonces Tampoco hay por qué Hacerse esa idea Pero sin duda Smash Siendo su competencia Directa Era con el que Lo podíamos comparar Wey Y pues Si le faltó Entonces Si le faltó Si le faltan Muchas cosas Wey En el modo Batalla Nos ofrece Tres tipos De modo Tenemos el modo Por vidas Que es el clásico Que todos conocemos Hablando de este género De peleas Por tiempo igual Y el deportivo No se ni que sea Wey Lo único que puedo decir Es que No hay ni ultis Wey No hay ni ultis Wey Mejor juego Mejor juego de peleas Del año En el game Awards Wey Pero hay un debate En si Smash Si es un juego De peleas Como tal Porque es un juego De peleas Plataformero Pero no voy a entrar En ese debate Wey Y el chiste es Que Smash Tiene unas ultis Muy chingonas Cuando agarras El Smash Ball Aquí no salió Nada de eso Wey No hay ni ultis Wey Entonces Se siente mucho La ausencia De eso Wey No hay objetos Wey Que igual se siente Muchísimo La ausencia De eso Wey Son como combates A secas Wey Algo que Si bien en Mortal Kombat Está bien hecho Si bien en Street Fighter O Killer Instinct Están bien hechos Wey Combates a secas En este tipo de juegos No wey Porque precisamente Tiene un enfoque Muy diferente Al juego de peleas Convencional Smash Tiene Los Pokémon Wey Tiene los ayudantes Tiene el bat Tiene el martillo Tiene una infinidad De items Wey Items Como lo quieran llamar Objetos Vaya Que Hacen el juego Más Más entretenido Porque es el enfoque Al que va el juego Wey Entonces Aquí no vi nada De eso Aquí de plano No vi nada de eso Yo creo que lo vamos a dedicar A otro video Para explorarlo Un poco más a fondo Esto fue muy sobre Sobre el agua Wey Porque lo acabo de comprar Lo descargué Wey Y si esperaba más Wey Si esperaba más Es un juego que esperaba Por el hecho de que es un juego Al estilo Smash Disponible para cualquier consola Entonces Entonces en conclusión Si tengo que darle una calificación Específica A este juego Comparándolo con la competencia Que tiene Wey Yo le daría Un 6 Yo le daría un 6 Se queda Muy corto En muchos aspectos Y realmente No destaca En ninguno Entonces Pues lo voy a jugar tantito Vamos a traer otros 3-4 videos Al canal Para ver si Si podemos sacar algo De lo cual yo haya pasado Desapercibido Y decir No es tan mal juego Wey Pero Así a secas Yo te puedo decir Que tiene un 6 Tiene un 6 No destaca en nada Y probablemente Y yo espero que no sea el caso Yo espero que le den Mantenimiento Actualizaciones Si hay algo Que logre salvar el juego Pero si no es así La verdad es que El juego va a morir muy rápido Wey Va a morir muy rápido Y la propuesta No era mala Porque Xbox no tiene un juego Como estos Estilo Smash Wey Y dirán Es tu culpa Por jugar Xbox Y no tener Nintendo Xbox se queda Corto en exclusivas Pues tal vez Wey Pero ese no es el punto Wey El hecho de haberte De tener un juego De este estilo Para cualquier plataforma Es lo que daba ese plus Wey Si hubiera tenido O si tiene crossplay Daba otro plus Wey Porque tu hubieras podido Jugar estilo de juego Con tus amigos De play o switch Wey Entonces No vamos a juzgar La primera Así de primer vistazo Le doy un 6 Vamos a traer Otros 3-4 videos Al canal Para ver si logro Sacar algo mejor Del juego Y decir Saben que está equivocado Y espero que sea así Wey Porque Lo esperaba mucho Este juego Nickelodeon Tiene una de las caricaturas Que yo más vi De chavo Y pues eso chicos Espero les haya gustado El video Voy a traer más de esto Para ver si hay algo Destacable En el juego Pero si no Pues se va a quedar Se va a quedar en estos videos Y nada más Pues sería todo Espero les haya gustado El video Saquen sus propias Conclusiones Del juego Ya saben que yo No tengo la verdad Absoluta Yo solo Les doy mi punto de vista Y panorama Para que ustedes Formen su propio Punto de vista Yo tengo la verdad Absoluta Entonces No piensen que Porque yo digo 6 El juego va a tener Un 6 Completamente No Veanlo Vean el video Júzguenlo Por ustedes mismos Y si tienen la oportunidad De comprarlo Comprenlo Para que también Sientan que es Jugar Que experiencia Te da el juego ¿No? Entonces Pues hagan eso Chicos ¿No? Pero Dejen en la caja De comentarios Que les pareció El juego Si ya lo tienen Y si no lo tienen También pueden dejar Que les pareció A simple vista Con este video El juego Pero bueno chicos Sería todo Ya saben que se pueden Suscribir Y dejar ese hermosísimo Hermosísimo Pulgar arriba En la parte de abajo Nos vemos en el siguiente video